The Signal es un disco que la pianista canadiense Elizabeth Shepard creó y diseñó durante su embarazo, por lo que está dedicado a su hija como una especie de legado de la visión que tiene sobre el mundo. La jazzista comentó que durante la gira que realizará en México interpretará canciones de este disco, compuesto por 10 temas que desde el primero hasta el último conforman un todo. No son canciones que fueron escritas pensando en que la gente las escuchara de manera individual o separado, sino más bien forman como parte de un viaje, en el cual inicias con el track uno y terminas con la última canción en el disco. Es más bien para que el escucha se relaje y escuche el disco desde el principio hasta el fin. Declaró que en sus anteriores discos estaba más preocupada por lo que la gente opinaba de su trabajo. Sin embargo, ahora que es madre, siente que está con los pies más firmes en la tierra y que sus composiciones tienen un sonido más sincero y más propio. Irónicamente, para el proceso creativo de este álbum, tuve menos tiempo que en ocasiones anteriores. Y con esta experiencia de la maternidad, tenía que aprovechar los pequeños lapsos en los que mi hija estaba durmiendo, o inclusive escribir algunas canciones mientras le estaba dando pecho. Y estos limitantes de tiempo de alguna manera fueron muy fructíferas, porque me permitieron estar más concentrada, más enfocada sobre lo que quería comunicar. ¿Cómo comunicarlo sin tener que estar repensando las ideas? Con información de Sharon Cuandón y Raúl Adorno, Notimex. ¡Gracias!